Píldora para la respiración. Comenzamos. Coloca una mano en el pecho y la otra en el bajo vientre, debajo del ombligo. Lleva tu atención a las manos y te darás cuenta del movimiento de tu respiración. Observa, escucha y siente cómo estás respirando. Tu diafragma se mueve amplio y flexible y tu boca se llena de saliva. Lleva tu respiración a través de tus manos a un estado más natural y coordinado. Siente que tu bienestar es cada vez mayor y tu respiración se hace fuerte, sana y vigorosa. Piensa que así sigue durante todo el día. Gracias.